Les traje este cafecito. Gracias, Missy. Aquí está. Como yo sabía que había picolabias aquí, les traje algo que yo hago en mi casa. Ajá. Es una especie de cazabe. Gracias. Un cazabe artesanal que yo hago. Cazabe artesanal. Sí, pruébenlo. ¡Qué rico! ¿De verdad? ¡Qué rico! Bien suavecito. Y esto, lo más importante es que esto es super healthy, por eso era que nuestros taínos estaban en top shakes. ¡Qué riquísimo! Oye, nuestros taínos siempre estaban bien en shape porque comían cosas bien saludables todo el tiempo. Maíz, vianda, sobre todo el cazabe, ¿verdad? Que está hecho de yunca. Ay, sí, mis taínos, mis taínos, aunque... Aunque total, después no les sirvió de nada porque llegaron los españoles a fastidiarles la vida. Los pusieron ahí a trabajar, a hacer trabajo forzado. Los esclavizaron hasta que los extinguieron. Ay, Dios mío. Uy, a mí me da un coraje cada vez que me acuerdo de lo que le hicieron a Guaybana y a su corillo. Eso a mí me pone tan triste, de verdad. Dios mío, loca, eso fue hace 500 años. ¿Qué pasó? Mira, yo creo que ella está hablando de la historia, ¿verdad? De lo que ella siente cuando recuerda la historia. Claro, claro que sí, arriba con tu rinco. Hace 500 años, supéralo, mamá. Ay, Dios mío. Perdón, perdón, Missy, perdón, Missy, pero es que la cosa esa de Guaybana y su corillo como que me fastidia, como si ella hubiese jangueado con ellos. María, yo no veo nada de malo con que a Lisset le guste nuestra historia. Gracias, Missy. Mira, yo estoy segura, yo estoy bien segura que no se sabe ni una sola palabra en taíno. Boriquén, B-O-R-I-K-E-N, Boriquén. Muy bien. ¡Wow! Mira, eres una experta en taíno. Mira, ¿por qué mejor tú no buscas una maja que le interese a tu casi bajagua? Espera, espera, espera. ¿Qué es una maja? Culebra grande, en taíno. ¿Y qué es casi bajagua? Una cueva negra. O sea, en otras palabras, búscate una culebra grande que le interese la cueva negra. Ok, ok, vamos a dejarlo ahí. No hablamos más de cuevas, ¿está bien? Tú vas a bien con vino, ¿sabes? Sí, está chévere. Este casabe está bien, está rico. Miren, chicos, ok, ya, vamos a dejar un lado la historia de los taíno, ¿está bien? Gracias, Jacinto, por este delicioso casabe. Esto está sabroso. Yo no lo he comido completo. No, y lo mejor de todo es que lo compartió con nosotros. Gracias, de verdad, de verdad. Gracias, Jacinto. Está bueno, está bueno. Y pueden repetir, chicos, pueden repetir. Es que quiera. Ok. Tengo más en el bulto. Ah, qué bueno, pues miren, en este ánimo y en este espíritu de compartir, me gustaría que habláramos, porque ese es el espíritu que tenemos que tener esta semana, el de compartir, me gustaría que habláramos, sin creer en las creencias religiosas, porque eso es de cada uno, que qué sacrificios ustedes están haciendo por los demás. Ok. ¿Cómo ustedes están trabajando para el bienestar de los demás? Ok. ¿Quién quiere empezar? Espérate, Liz, vamos a darle la oportunidad a Randy. Venga. Bueno, pues yo estoy planificando, todavía no lo hemos hecho, ¿verdad? Con mi esposa y mis hijos, de ayuda humanitaria para África. ¡Oh, guau! ¡Guau! ¡Un aplauso! ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Eso está brutal! ¡Eso está brutal, como dice Lizeth! Y me encanta, porque precisamente de eso es de lo que yo estoy hablando. Ay, Randy, por favor, díganos, cuéntenos los detalles. Queremos saber, somos todos y dos. Perdona, sí. Sí. Bueno, lo que pasa es que yo estaba planificando un viaje en crucero, saliendo de Venecia, yendo para las Islas Griegas, a compartir amícono. Santorini, cálmeme en mi con una noche, porque ahí hacen unos paris brutales, tambúr, seguir ahí dando la vuelta, llegar hasta Roma. Y, oye, un precio regalado. ¡Nueve mil dólares por persona! ¡Guau! ¡Qué ganga, ah! ¡Oye! Tú sabes que una vez yo paso una vacación en Naranjito y me tiré en Yagua. ¡Nueve mil dólares por persona! Yo me iba a llevar a toda la familia. Es caro, pero bueno. Pero entonces, pues, decidimos dejar eso y irnos para África para ayudar. Digo, es idea de mis hijos. No, pero eso está muy bien y me gusta. Y me gustaría saber, muy bien Lizeth, apláudalo, apláudalo con fuerza. Me gustaría saber cuántos días ustedes van a estar ayudando a ese pueblo africano. Bueno, nosotros salimos, llegamos por la mañana y nos vamos por la noche. Porque vamos a, los que vamos a Morocco. ¿A dónde? A Morocco. Vamos a Morocco. Entonces, llegamos allí, ahí venden unas telas y unas alfombras increíbles. Bueno, mi hija es loca, loca, loca con las sedas que venden ahí. Son caras, pero buenas. Entonces, con la venta de todo eso, compramos y todo. Y después nos vamos tres semanas para España de vacaciones. Wow. Es que, de verdad, ¿qué clase de maracas tiene el Pablo Marmolete? Este no va a ser ninguna ayuda humanitaria, Missy. Este lo que va a hacer es irse de shopping con la familia. Wow, qué sacrificado. Mira, Randy, a mí se me va a salir lo de africana. Y te voy a meter una pata en los moroccos. Ok. Muy bien. No, María. Debo decirle, Randy, que en esta ocasión tengo que darle la razón a María. Porque yo no veo ningún tipo de sacrificio que usted está haciendo por los demás. Claro que no. ¿Cómo que no? Yo me estoy sacrificando. Todo lo que estoy comprando para ayudar a esos pobres hermanos africanos que están allí. Y con lo que yo invierto allí comprando alfombras, seda, todas esas telas. Ellos pueden hacer un montón de cosas con ese dinero. Y yo estoy sacrificando mis vacaciones de las Islas Griegas para ir hasta allá. Y después España tres semanas. No, 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 perdóneme. Sí. Pero a mí me parece que usted lo que está haciendo es sustituyendo unas vacaciones por otras. Ahí no hay ningún tipo de sacrificio. Exactamente. Usted me perdona. Bueno, ¿quién quiere continuar? Vamos a ver. María. Esto está bien bueno. ¿Yo qué? ¿Yo qué? Bueno, ¿qué? Nos cuente su testimonio. Pero yo de sacrificarme de qué. Mire, me dice, ¿sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Que yo vivo en Villa Palmera. Yo vivo en una casa de dos cuartos sin aire acondicionado. O sea que los mosquitos hacen orgías conmigo. Vivimos cinco personas. Y solamente hay un baño. O sea, mi hermano por la mañana se siente en el trono con café y periódico en mano. Para después yo tenerme que bañar con agua fría con ese aromaterapia posomuro que dejó mi hermano. Yo trabajo en un lugar donde me pagan ocho pesos la hora y yo no puedo ir ni siquiera a Vieques. Así que yo creo que alguien se debería sacrificar por mí, ¿no cree? Muy bien, yo sé que su vida no es para nada fácil. Pero en ocasiones tenemos que hacer cosas por los demás. ¿Está bien? Vamos a ver quién continúa. Lizeth, por supuesto, porque si no explota. Gracias, gracias, gracias por esta oportunidad de poderle compartir a ustedes mi servicio. Está bueno, ¿verdad? Con vino, yo tengo vino. Está bien, gracias. Lo quito, dame uno. Gracias. ¿Quieres la mitad? Missy, 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 Missy. Dígame, dígame, Lizeth. Muchas gracias, gracias, gracias por esta oportunidad porque me encanta poderle compartir a la gente mi vocación por lo que es el servicio. Lizeth está sirviendo a la comunidad desde muy pequeña. Lizeth sirve a su comunidad desde que tenía tres añitos. Cuando Lizeth se sentaba a comer en la mesa, Lizeth compartía su comida con Mondongo. Mondongo era mi perrito. Y entonces, Mondongo comía pollo, Lizeth comía pollo. Mondongo comía arrocito, Lizeth comía arrocito. Y así sucesivamente todo el tiempo yo compartía con Mondongo. Ay, Mondonguito. A Mondonguito le encantaban las frutas, sobre todo el guineo, le encantaban. ¿Y comía papaya? Ay, fíjate, yo creo que la papaya nunca la probó. Qué cosa, yo estoy seguro que a Mondongo le hubiera encantado comer de tu papaya. Oye, sí, oye, podría ser. Pero nada, la cosa es que después de eso pasé una situación horrible, horrible, Missy, horrible. Una situación apoteósica. Me votaron de las Girl Scouts. Ay, bendito. Porque nos dieron unas galletas para vender. Y yo en vez de vender esas galletas, de mi corazón lo que salió fue dárselas a los deambulantes las galletas. Y me votaron por eso, ¿usted lo puede creer? Pero nada, luego de eso, vino el huracán María y ahí estuve en cuatro grupos de ayuda comunitaria, repartiéndole comida a la gente, repartiéndole agua, cosas que necesitaban. Esa soy yo. Yo no soy para mí. Yo soy para los demás. Tú sabes que en mi barrio había una así, pero cobraba un precio módico. Ok, está bueno. Mira, María Teresa de Calcuta, ¿por qué tú no te vas con Randy y te vas para Morocco y ayudas a los africanos? Como dice el hijo de Trump este. Ok, vamos a seguir. Este. Ay, hola. Hola, hola. Perdónen la tardanza. Es que tuve que visitar a un cliente mío, a un dispensario. O sea, que tuve que llevarle un poco de índica porque estaba corto de eso. Y hablando de eso, indíquenme qué es lo que estaban diciendo aquí para ver si yo puedo. Bienvenido, Gregorio. Tienes que probar esa meriendita que tenemos en este. Compartirle a Cinto trajo ese delicioso cazabe. Coja más que le van a dar ganas. Coja más que está sabroso. Mire, precisamente nosotros estamos hablando de qué tipo de sacrificio cada uno de nosotros ha hecho por los demás. ¿Cómo hemos dejado, como bien dice Lisette, dejar de ser de nosotros para ser de todo el mundo? ¿Cómo usted se ha sacrificado? Cuando yo era más joven, yo trabajé con un grupo de amigos míos en un negocio de venta al de tal. Porque ahora no, ahora yo soy mayorista, ¿ves? Ok. Entonces, en un momento que estábamos vendiendo nuestro producto en la calle, se acercaba una patrulla de policías que no estaban de acuerdo con lo que estábamos vendiendo. Entonces, mis amigos todos salieron corriendo. Tú sabes, yo no. Yo traté de dialogar con el oficial. Él no estaba de acuerdo conmigo. Él no quería como hablar conmigo porque lo que quería enseñarme es unas llaves de defensa personal. Porque lo que hizo fue tirarme al piso. Me hacía unas llaves que yo no entendía. Entonces, ahí me montó en la patrulla y me dio pom hasta el cuartel. Entonces, me llevó donde un juez que el juez me explicó que yo no podía vender eso en la calle. Entonces, ahí me dieron un uniforme chinita y me metieron como en una escuela que no tiene ventana, pero tiene muchas rejas para que los pillos no entren. Y estuve tres años ahí internado en esa escuela, pero me pedían que yo dijera el nombre de mis amigos y yo no choté a ninguno. Yo me quedé callado y yo me sacrifiqué por ello. ¡Guau! ¡Guau, Gregorio! ¡Guau! De verdad que yo no tenía conocimiento de eso. Miren que llevamos un buen tiempo trabajando juntos. Pero me parece que usted no ha aprendido la lección. ¿Por qué? Porque usted continúa vendiendo lo mismo. No, 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 a mí sí. Yo aprendí la lección. El juez no quería que yo lo vendiera en la calle. Yo lo vendo desde casa ahora. Y los que lo venden en la calle van a casa y me lo compran a mí. Es bien distinto. O sea, papi, que antes te echaron tres, ahora si te cogen te van a echar veinte. Lo sabe. Ok, está bien, está bueno ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a escuchar a Jacinto, que es el último. Jacinto, Jacinto, Jacinto. Muy bien, ¿quieren más que sabe? Mamá, mamá, mamá. Gracias a mí. ¿Cómo no puede parar de comer esto? Bueno, usted sabe que yo busco todo el tiempo preocuparme por todo el mundo, ¿verdad? Por ese mundo que está enfermo por culpa de las farmacéuticas, que son las que crean las enfermedades. Y usted sabe, ese es el negocio de ellos, que nosotros les compremos los medicamentos. Y ustedes no se han fiado que las enfermedades de hoy en día no tienen cura, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque ellos tienen la cura para vendernos las más caras al final. Así que yo me dije, ¿cómo yo puedo, cómo yo puedo ayudar a todo el mundo a que sean inmunes como yo? Y me di cuenta que la manera, porque yo soy, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy Mini y Miki. Yo soy Ricardo y Beatriz. Y solamente dándole de mi cuerpo es que la gente va a ser inmune como yo. Mis familiares y mis amigos. Mira, a mí no me repartan nada, repártenselo a esta que le gusta compartir las cosas con Mondongo. No, si ya lo hice. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que yo estuve guardando la capa que caía de mi cabeza por un año. Y cogí toda esa capa de un año y la amasé. Y le eché condimento. Y esa es lo... El cazado es así. ¡Ah! Como yo me sacrifico Como yo me... Ahora Somos inmunes Ustedes y yo somos uno Ustedes están en mi Y yo en ustedes Para todos decir juntos Arriba Puerto Rico Arriba Puerto Rico